¡Suscríbete al canal! ...de hondinas del equipo mexicano de nado sincronizado que hasta el momento son de las grandes estrellas de la delegación mexicana en estos juegos deportivos centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 con 5 medallas ya de oro. Vamos a platicar con todas y cada una de ellas pero primero si les parece vamos con Roberto López Olvera quien hoy por la tarde estuvo en la goleada de la selección femenil de México 6 por 0 contra Trinidad y Tobago vamos con Roberto López Olvera. Segundo compromiso de la selección femenil de fútbol en los centroamericanos, día de reivindicación para las niñas de Leonardo Cuella, la unidad deportiva Hugo Sánchez lucía abarrotada para ver al tri femenil, incluso los techos y balcones de las casas cercanas fueron ocupados como palcos. Gran ambiente que en la primera parte pasó de la emoción a la desesperación con las múltiples llegadas que no terminaban en gol. Al culminar la primera mitad solo un gol se le había anotado a las trinitarias. Deniste Clóset, coordinador de selecciones nacionales, estaba en la grada disfrutando el juego pero también con muchas dudas. Las jugadoras de México salieron de los vestidores con la firme idea de que la historia tendría que cambiar y así sucedió. Charlin Corral se despachó con cuatro goles y el tri va pulando a las caribeñas seis por cero. Resultado que le regresa la confianza a Cuella y a sus pupilas. Creo que en el primer tiempo hemos jugado mejor. Hemos creado muchísimas oportunidades, no la hicimos. Creo que en el segundo tiempo ya se nos dieron, como que ya nos merecíamos. Creo que el marcador es justo, creo que incluso pudimos haber hecho un par de goles más. Pero lo importante es que el equipo ha reencontrado su fútbol. La gran figura del partido sin duda fue Charlin Corral, quien vivió uno de los mejores días como seleccionada. Como delantera siempre es bueno anotar, pero lo principal es que se ganó. Sabemos que ahorita cuenta mucho los goles, cuenta todo. Entonces yo creo que se ganó bien, se jugó bien. No entraba el gol, pero yo creo que fue un partido interesante. Hicimos muy buenas jugadas y contenta en general por el grupo. Ahora el último compromiso de la fase de grupos para las chicas del fútbol en estos centroamericanos será Haití el próximo viernes. ¿Dónde se jugará la posibilidad de acceder a las semifinales como primeras del grupo? Las imágenes de Rafael López informó desde Veracruz, Roberto López Solvera. Bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Roberto y de las jugadoras de la selección nacional. Vamos ahora sí a hablar con estas niñas que nos han llenado de alegría prácticamente en estos cinco días ya que llevamos de Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. A mi izquierda, bueno, pues Nuria Diosdeado, quien de las cinco medallas de oro tiene precisamente las cinco colgando en su cuello. Bueno, Nuria, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por el de todas ellas también, desde luego. Platícame un poquito acerca de lo que es o de lo que ha sido convivir con todas y cada una de ellas, pues prácticamente ya durante seis años aproximadamente. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo ha sido, somos una familia más que un equipo, nos queremos mucho, somos como hermanas y eso ha hecho que la comunicación no solo fluya dentro, bueno, afuera de la piscina, sino también adentro. Y bueno, nos sentimos súper contentas, muy honradas de estar aquí y de poderle dar tantas medallas a México. Bueno, platícame Evelyn, un poquito acerca de la rutina de hoy, que fue una sensación, no son ustedes de la época de los Beatles, platicaba ayer con la entrenadora, con Adriana Loftus, ninguna de ustedes es de la época de los Beatles, por supuesto, pero me dicen que les querían de alguna manera rindir un tributo porque de alguna manera es la música de los papás de todas ustedes, ¿no? Sí, claro, nos lo comentaban hoy también en algunas entrevistas y sí, creo que es un homenaje que le quisimos hacer a nuestros papás, crecimos con esas canciones y también un poquito hacia los jueces, también sabíamos que a los jueces les iba a gustar esta rutina y sí, efectivamente, tanto a nivel mundial como aquí en Centroamérica, es una rutina que ha llamado mucho la atención a los jueces, al público y nosotras la disfrutamos muchísimo. Bueno, pues felicidades antes que nada, Adriana Loftus, por haber puesto y por habernos puesto a bailar junto a todo el equipo mexicano de Nado Sincronizado con la música de los cuartetos, del cuarteto de Liverpool. Saúl, adelante. Sí, gracias, y también comentar, por ejemplo, que el día de hoy México ha ganado con una diferencia abismal al equipo de Colombia y ha sido contundente la victoria, Sofía, platícanos cómo se le hace para tener un dominio tal en la región como se han presentado ustedes en Veracruz el día de hoy. Bueno, pues realmente creo que hemos entrenado toda la temporada, hemos tenido varias competencias, nos hemos fogeado y creo que esto es algo muy importante para todo el equipo, entonces yo creo que además de que hoy era una rutina que nos gustaba mucho, yo creo que debe ser como importante todo lo que la trayectoria del año. Y también el día de hoy ha habido un clima pues complicado aquí en la zona de Boca del Río, con incluso un poco de brisna hacia el final de la competencia cuando es la premiación. Evelyn, ¿cómo se trabaja con eso? ¿Cómo se superan todos esos obstáculos? Sí, claro, no estábamos tan preparadas para ese tipo de clima, nosotros esperábamos otro clima en Veracruz, pero bueno, estamos preparadas para eso y más. Como lo han comentado mis compañeras, nos hemos preparado mucho durante todo el año y bueno, no nos iban a afectar un poco de brisa o de llovizna, entonces salimos y dimos todo y bueno, se vio el resultado con las medallas de oro. Yo le quería preguntar también a Mariana, ¿qué tanto ha crecido México a nivel mundial como para poder competir y llegar a una final y tener un sitio importante en unos Juegos Olímpicos? Bueno, pues más que nada hemos tenido que salir al fogueo, hemos participado en muchas competencias internacionales, Copa del Mundo, Mundiales y es un deporte de apreciación, entonces es muy importante que nos sigamos presentando en diferentes eventos internacionales y es lo que nos ha ido dando un poquito más de nombre y pues hemos aprendido muchísimo de cada competencia y de cada rival. Y bueno, pues también tenemos a Isabel Delgado, quien, bueno, pues también ya tiene tres medallas de oro, si no mal recuerdo, tres medallas en este momento. Platicar con Isabel, platícanos del grupo, ¿quién es la jefa, quién es la mandona, quién es la regañona, quién es la que hace las bromas entre todas ustedes? No, pues como líder y como la que siempre está como a la cabeza del equipo es Nuria, es una gran atleta, es una gran compañera que siempre nos lleva adelante, que siempre nos anima. Yo siento que enojona, también ella, no, yo siento que todas somos, o sea, todas tenemos un poquito de todo, todas somos un poquito enojonas, todos somos un poquito chistosas. ¿Quién es la que hace las bromas, la que avienta los papeles, la que...? Joana, 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 la de los lentes, es la que tiene la pila siempre a todo, por más que nosotros estemos cansadas, Joana siempre pasa brincando, saltando y haciéndonos bromas. También Mariana es muy tranquila, Mariana es como que la mediadora dentro del equipo, es como que tenemos los dos extremos, esta Joana que es toda pila y Mariana que es así tranquila, entonces tenemos un punto equilibrado dentro del equipo. Perfecto. Isabel, muchas gracias. Pues, Saúl, la entrenadora, a ver, Nuria. Pues la tengo enfrente, entonces, buena onda. ¿Qué pasa a saludar la entrenadora, Adriana? Que ella se deshidra. Mejor que ella dé las palabras. Sí, mejor que ella dé las palabras y diga cómo es. A ver, a ver. ¿Cómo son las niñas y cómo es usted con las niñas? De verdad. De verdad, de verdad, son atletas muy entregadas, muy disciplinadas y sobre todo muy comprometidas con México, el compromiso ante nada es con nuestro país y compromiso también con ellas mismas, entonces yo estoy muy orgulloso de dirigirlas, siempre lo he dicho, me siento muy orgullosa de todas ellas. Efectivamente, cada quien tiene su carácter, cada quien es diferente, por supuesto, pero hemos podido consolidar este gran equipo y, bueno, los resultados hablan por sí solos. Exacto. Bueno, pues entrenadora, muchas gracias, niñas. Nos faltan dos más de oro, con todo a darle en la piscina, ¿no, Saúl? Efectivamente, vamos a ver mañana y el viernes, ¿no?, que les tocará la última con siete de oro, ser uno de los deportes líderes de México. Y para despedirnos nada más en el recuento de las medallas, otra vez una medalla de oro en tiro deportivo y destacar a las muchachas de gimnasia que hace unas horas le han ganado a Cuba y a Puerto Rico y se han llevado la prueba por equipos aquí en la Arena Veracruz, una medalla importante. Mañana vendrá Daniel Corral en Los Arzones, que es una de sus pruebas fuertes, encabezando también al equipo mexicano. La delegación continúa, desde luego, en el primer lugar del medallero. Regresamos con ustedes a la Ciudad de México. Gracias. Saludos desde Veracruz. Gracias, niñas. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Gracias.